Tenemos nuevas noticias para el mercado de criptomonedas. Si eres un holder de tokens ISO 20022, ya sea XRP, XLM, Edera, XDC, bueno, no solamente ISO 20022, si tienes criptomonedas, creo que es importante que veas este vídeo conmigo porque la información que te voy a estar dando es relativamente importante, sobre todo lo que vamos a ver de Monica Long. Monica Long, que es la presidenta de Ripple, ha hablado sobre el ODL, el On Demand Liquidity. Lo primero de todo, hay que decir que X, esta plataforma que estamos viendo en Twitter, perdón, que estamos viendo en Twitter, esta plataforma que estamos viendo en pantalla anteriormente conocida como Twitter, ahora se conoce como X, ha conseguido la licencia de transmisor de dinero en 25 estados de los Estados Unidos. Antes la habían solicitado, se les había concedido, pero no en los 25 estados, quiere decir que se amplía esta licencia. Dice, ¿X usará criptomonedas para pagos? Nos pregunta, pues yo pienso que sí, que Elon Musk va a impulsar la adopción de las criptomonedas. Y recordad que Elon Musk ya lo dijo muy claro, quiere que X se convierta en un banco. Entonces, si se convierte en un banco, lo lógico sería utilizar o bien XRP con el XRP Ledger o Stellar con XLM. Yo pienso que cualquiera de los dos es válido para utilizarse dentro de la cadena, bueno, mejor dicho, iba a decir dentro de la cadena de bloques de X, X aún no tiene ninguna cadena de bloques. Pero sería útil o sería pues algo novedoso, sería algo, vamos a llamarlo algo lógico, ¿no? Que X utilice esas dos cadenas de bloques o una de ellas. ¿Por qué? Porque X podrá procesar pagos mediante el sistema de liquidación de Stellar con el token de XLM, porque recordad que X a día de hoy procesa micropagos. No estamos hablando sobre remesas internacionales. Una vez que se convierta en un banco, porque la idea de Twitter, de Elon Musk, perdón, es que se convierta X en un banco, el día que se convierta en un banco, pues ahí ya podemos trabajar mediante la cadena de bloques XRP Ledger. Pero al mismo tiempo que se puede trabajar con XRP Ledger, se podrá trabajar con Stellar y XLM. Venezuela está acelerando la adopción de las criptomonedas. Aquí tenemos la noticia, dice, Venezuela acelerará la adopción de criptomonedas para las ventas de petróleo para evitar las nuevas sanciones de Estados Unidos. Más países se suman a esa política petrodólar. Si os acordáis, los países BRICS quieren que el petróleo se negocie contra una moneda alternativa al dólar estadounidense para asfixiar al dólar. Pues aquí tenemos esta noticia, no solamente los países BRICS, sino también Venezuela quiere utilizar otra moneda alternativa para no utilizar, utiliza, perdón, el dólar estadounidense y de esa forma, pues evitar eludir esas sanciones de Estados Unidos. Filipinas, bueno, la SEC de Filipinas ordena a Apple y Google que eliminen vainas de sus tiendas de aplicaciones. Los bloqueos para vainas van a seguir en aumento, chicos. Y hace unos meses os lo dije, os dije, vainas está perdiendo mucha fuerza, mucha presencia, se lo están cargando. Os lo dije, no solamente Filipinas. A ver, Filipinas al fin y al cabo no es un país tan desarrollado como puede ser Estados Unidos o como podría ser Europa en general, ¿no? Aunque aquí en Europa también está prohibido la utilización o no se puede utilizar vainas, como por ejemplo en los Países Bajos, en Holanda, en Francia, en Bélgica, Austria, países de Europa central. Hay muchos que no se puede utilizar ya vainas. Y más que vamos a ver bloqueos de otros países que no van a estar permitiendo la utilización de vainas y no va a permitir ni siquiera la descarga de las aplicaciones, tanto para Apple como para Google, para Android, ¿vale? Para que lo sepáis, chicos, el bloqueo podría llegar perfectamente a Europa entera también. Ripple, aquí lo tenemos. Tenemos la declaración de Monica Long. Fijaros, dice Ripple en sí mismo no tiene ODL, el On Demand Liquidity. No tiene problema de ODL, mejor dicho. Por ejemplo, las leyes japonesas y singapureñas han reconocido oficialmente a XRP como moneda virtual o token digital, explícitamente ante la demanda de la SE contra Ripple en diciembre del 2020. Y aquí tenemos justamente el tuit en el cual, y no solamente el tuit sino también la noticia, la cual dice la filial de Ripple en Singapur se convirtió en la principal entidad responsable de celebrar contratos de venta de XRP con nuevos clientes de ODL. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir? La filial de Ripple en Singapur automáticamente ya se está encarando de los contratos ODL dentro de Asia, concretamente en Singapur, ¿vale? Se van a poder celebrar esos contratos de ventas. Entonces, da igual que tengamos demanda en los Estados Unidos o no la tengamos, no va a afectar porque los contratos se están celebrando fuera de los Estados Unidos. Se están celebrando en Singapur en este caso. Y no se están de Singapur, sino que seguramente más países asiáticos estarán trabajando con Ripple mediante el ODL. Y el ODL no utiliza otra criptomoneda, o mejor dicho, otro token que no sea el XRP. Utiliza XRP sí o sí como moneda puente para liquidar dos divisas, dos fiat, ¿vale? Y aquí tienes justamente la noticia en la cual aparece Mónica Long, día 23 de abril. El presidente de Ripple dice que Ripple no tiene socios ODL, ¿vale? Mónica Long, presidenta de Ripple, reveló recientemente que la propia empresa no tiene socios de liquidez bajo demanda, ¿vale? Claro, lo que pasa es que lo ha dicho para quitar, ¿vale? Para quitar, bueno, pues posible presión de la SEC en cuanto a la demanda. Los tiene, pero no los tiene en los Estados Unidos, los tiene fuera de los Estados Unidos. Y para eso tiene esa filial en Singapur, para poder crear esos contratos de ODL sin ningún tipo de problemas. Dice, el presidente de Ripple fue uno de los ejecutivos que testificó para apoyar la oposición de la compañía a la solicitud de la SEC de aproximadamente 2.000 millones de dólares, ¿vale? Dice, en particular, el papel actual de Long como presidenta le otorga formalidad con la distribución de XRP de Ripple e incluye contratos de ventas presentes y pasadas relacionados con XRP y el contexto que rodea estas transacciones. Distribución de XRP de Ripple a través de una filial de Singapur. Long descubrió que cuando la SEC presentó su demanda contra Ripple, la filial de la compañía de Singapur ya había recibido autorización para vender XRP a clientes ODL. O sea, la jugada era sería perfecto, porque ahora mismo me demandas en Estados Unidos. Pues no te preocupes, me voy a otro país, me abro una filial y empiezo a operar desde ahí. A ver qué te parece, es lo que estará diciendo Ripple a la SEC de los Estados Unidos. Es que realmente la SEC no está favoreciendo. Si hubieran puesto las cosas más fáciles a Ripple y a la industria, se estaría quedando todo el mundo ahí. Y estarían pues cobrando un dinero en cuanto a tributos, en cuanto a impuestos. Ahora, si te van a ir todos, a ver qué es lo que sacas, a ver cómo los atraes después. Si es que no tiene ningún sentido lo que está realizando la SEC. Porque mira, pones una traba legal a Ripple, Ripple se va a otras regiones y opera con total normalidad. Bueno, no con total normalidad, pero que puede operar sin ningún tipo de problemas. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejaros un like y hasta el próximo vídeo.